Tantita, ay ya se ha encontrado al fin carbón, no manches, es que modo estado de México esto, ni carbón, o sea, apenas carbón. Pregúntale al AMLO. No amor, el Avet se va a emputar, esquizo te grado. Esquizo, ¿crees en el karma o es una simple patraña? He conocido a gente muy mierda, hacer mierdas toda su vida y no pagar nada, no, o sea, literalmente nada, nada de nada. Así que no, no creo en lo más mínimo en el karma. Es que es hasta la vida siguiente, ¿cómo chingados lo compruebas? Ah, pues este, íramen, lo que pasa es que ya está. No, body. Sigue, sigue. Everybody knows. Ahí está, ya puse lucecitas, bueno, estoy poniendo luces. Estoy buscando los lobitos. Everybody knows. No hay lobitos. Chay. Chay. Chay.